EduPills es una app de microformación para docentes enfocada a que el profesorado y cualquier persona interesada adquieran y o desarrollen habilidades, destrezas y competencias digitales de una forma sencilla y rápida, en cualquier momento y lugar. La app ha sido desarrollada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del área de formación en línea y competencia digital educativa del INTE. Se lanzó en febrero de 2017 y en junio del mismo año se alzó como la ganadora del premio Open Awards 2017 a la plataforma Proyecto Más Innovador. A día de hoy son más de 15.000 los usuarios de la app y se han publicado 84 EduPills en el catálogo, cifra que aumenta semanalmente a razón de al menos una píldora por semana de cualquiera de las cinco áreas del marco de competencia digital docente. Idealmente pensada para el móvil, funciona perfectamente en cualquier dispositivo. Solo necesitas descargártela de manera gratuita en Google Play o en la App Store. La versión 1.6 saldrá próximamente y viene con algunas actualizaciones muy interesantes. Las píldoras educativas están diseñadas para mejorar la competencia digital docente, aunque no es necesario ser docente para consumirlas. Están categorizadas según las áreas del marco común de competencia digital docente de INTE, información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de recursos digitales, seguridad y resolución de problemas. Son micropíldoras prácticas y dinámicas, niveladas de acuerdo a los sus niveles competenciales que van desde la 1 hasta el C2 de cada una de las 21 subcompetencias de cada área, mediante el trabajo con descriptores muy concretos y en un límite muy breve de tiempo, no superando los 7 minutos. En el diseño de cada edupil prima la utilidad práctica y por ello se opta por un lenguaje sencillo y directo que incite al consumidor a llevarlo aprendido a la práctica. En el aula si es docente y en su vida profesional o personal en cualquier caso. La realización de un itinerario determinado de una competencia en un nivel concreto conllevará la misión de una credencial digital abierta o enseña digital en breve. Estamos trabajando en la parte técnica y esperamos poder empezar la misión de las mismas muy pronto. Si quieres saber más solo tienes que visitar edupils.educalab.es y por supuesto descargando la app en tu dispositivo.